El martes 5 de julio también se reunieron ciudadanos del municipio de Atitalaquia fuera de la presencia alrededor de las 6.30 de la tarde. Esto con el propósito de exigir a las autoridades mejor seguridad. Los ciudadanos se dijeron preocupados por lo acontecido el pasado sábado 2 de julio en el municipio de Tlaxcuapan y por ello pidieron que se refuerce la vigilancia pues no quieren llegar a los extremos y hacer justicia por mano propia ya que el cuerpo policíaco resulta insuficiente e ineficiente cuando se les pide su apoyo. Que nosotros creemos que ahorita hay una ausencia de poder dado que nuestras autoridades no nos informan a través de nuestros delegados a través de los directores de escuelas, a través de los medios que hay aquí en el municipio queremos conocer la situación real, lo que está pasando tanto en Atitalaquia como en los municipios alrededor porque si nos preocupa que nuestros hijos salgan a la calle que nosotros mismos salgamos al trabajo y no tengamos esa seguridad de la cual nos tiene que brindar el municipio. Minutos antes de las 6 de la tarde los vecinos de Atitalaquia fueron atendidos por el secretario municipal Edgar Octavio Cancino y los regidores del ayuntamiento Martín Garrido Mortera, Romualdo Hernández, Cristian San Nicolás, Araceli Cruz y dos policías preventivos afuera de la alcaldía. El regidor Martín Garrido indicó a los manifestantes que días atrás autoridades municipales sostuvieron una reunión con autoridades del gobierno estatal para tratar diversos temas sobre todo de seguridad pública. A raíz de esta reunión se autorizó al municipio de seguridad pública para verificar el reporte. Entre quejas y reclamos se pidió que la policía trabaje en conjunto con los ciudadanos y que cumplan con su función que es cuidar a las personas al mismo tiempo que pedían que se les brindara un mayor presupuesto para equipos adecuados y que se les diera un mejor salario que los motivara a realizar bien su trabajo. El Estado, tenemos ocho, si es así o me equivoco, ni siquiera es una por cada localidad, entonces sí también queremos pedir que en el presupuesto de seguridad se haga una mayor partida para que nuestros elementos estén bien equipados.